Bienvenidos de nuevo al canal, como era de esperarse ya tenemos cierta información, nuevos detalles de lo que nos espera próximamente y esto se da porque definitivamente después de cada actualización siempre se encuentran cosas, algunas referencias como contenido que próximamente estaría saliendo y para muestra vengo a compartirles algunos datos que son interesantes y que lo tendremos en el juego. Vamos a ver que tipo de mejoras le han hecho al juego en lo que es más que todo la plataforma de PC, colaboraciones con personajes un tanto extraños, novedades con Isla del Renacimiento y más. Quiero comenzar con una futura colaboración, de hecho pues se vienen varias, pero por lo pronto fijarse, tenemos a un jugador de baloncesto llamado Devin Booker que pertenece a la plantilla de los Phoenix Suns de la NBA, según lo que se ha encontrado este vendría como operador jugable, incluso vamos a tener trailer de presentación y esto es en base a las referencias que hay dentro de los archivos del juego, esto no quiere decir que vaya a salir para esta temporada 2, como puede que si pero lo que están mencionando es que este jugador vendría para la temporada 3, fecha exacta no se conoce. Y así como él también tendremos otras colaboraciones, por ejemplo se encontraron referencias, en este caso nombres y uno de ellos es Richard Anthony, más conocido como Cheech Mayring, es un actor y comediante estadounidense, conocido por su papel en el dúo de comedia Cheech y Chung durante los años 1970 y principios de los años 80. También es conocido por interpretar el papel del tío Félix en las películas Spy Kids o David Reyes en la serie de televisión Lost. El otro también es un actor conocido como Tommy Chung, es un actor, comediante y músico canadiense estadounidense es reconocido también por su trabajo porque los dos han actuado en el que formó el dúo Cheech y Chung. De momento estos serían los tres personajes que estarían llegando para Warzone y conociendo que estas cosas que han salido ahora después de esta actualización de inicio de temporada, todo apunta a que llegue para la temporada 3. Y justamente en esta temporada 3 es donde veremos también el mapa Isla del Renacimiento y es que justamente ya hay varias referencias que no aparecían antes pero que ahora ya son más notorias y lo que dicen es que este mapa estaría llegando en esta próxima temporada. Es lo que marcan los textos encontrados, las etiquetas, sin embargo aquí me quiero detener para decirles una vez más que no es seguro. Si bien es cierto se ha encontrado muchas referencias pero de todo lo que se ha visto hasta este momento no quiere decir que efectivamente salga la próxima temporada porque opinión de otros filtradores puede que se venga no precisamente en la temporada que viene sino más adelante. Aún así lo único bueno de todo esto es que ya estamos acercándonos poco a poco a tener el viejo y conocido mapa Isla del Renacimiento que marcó mucho en lo que es la historia de Warzone. De todas maneras si llega a salir en la temporada 3 sería espectacular y ojo con esto porque antes de que me olvide dicen que también en este mapa tendríamos la posibilidad de poder nadar algo que no podíamos pero para lo que sería esta segunda versión de Isla del Renacimiento tal parece que esto podría volverse una realidad. Ahora bien será verdad, será mentira todo lo que les estoy contando llegará a salir en las fechas indicadas en la temporada 3 o tal vez salga a futuro en las próximas eso ya lo veremos. Pasemos a ver las siguientes recompensas que se vendrían para esta temporada 2 de momento ya conocemos dos de los eventos uno de ellos está habilitado, el otro pues una vez que termine el primero se habilitará el segundo pero por aquí como pueden ver estos serían los camuflajes que tendríamos como recompensas por eventos que estarían en esta temporada. Fecha exacta de salida no lo hay pero lo veremos una vez que termine el resto de eventos que todavía continúan disponibles hasta este momento. Y para los que están en PC y juegan con mouse y teclado esencialmente lo que han hecho son mejoras y es que fijarse antes de esta actualización cuando nosotros balanceábamos lo que es la mira bueno esta no se colocaba en el punto exacto o se balanceaba demasiado ahora lo que han hecho es hacerlo más preciso tal como pueden ver en la actualización para esta temporada 2 y lo mismo sucede a la hora de estar apuntando con esta cruceta que ya es un poco más precisa esto es lo que han hecho en cuanto a beneficios solo si estás en la plataforma de PC y juegas con mouse al final lo que han mencionado es que esto no aplica para cuando son francotiradores porque evidentemente pues sacarías mucha más ventaja jugando con estas armas. Y bien esto es lo que les puedo contar hasta este momento como lo más importante al final simplemente decirles que ya está disponible lo que es el multijugador gratis como estaba previsto que saliera para el día de hoy en todas las plataformas PC y consolas así que ya pueden ir a descargarse y entrar a jugar los diferentes modos de juego al igual que los mapas todo esto pues en cuanto a información ya lo saben así que atentos al canal porque se viene mucha más información si esto fue un aporte para todos ustedes activar esa campanita dejar su buen like y nos vemos con más. Chao.